Enamorados Esta noche es imposible tener sueños Seguros Enamorados En plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han alargado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo un mundo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué En las sombras de los árboles Nos insistimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenesados Estamos enamorados Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amnos bien Capitan Amarnos bien Amarnos bien Jer51 Nos sentimos para amarnos bien, para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien Enpenetrados, estamos enamorados Para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, compenetrados Estamos enamorados, completamente enamorados Alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez Por primera vez tocándonos, completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien, completamente enamorados Alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez Por primera vez tocándonos, completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles